Alejado del aspecto rudo de Daryl en The Walking Dead, el actor Norman Reedus atraviesa un tierno momento personal tras haber sido padre el pasado noviembre junto a la también actriz Diana Kruger. Reedus ya era padre de Mingos Lucien, nacido hace 19 años fruto de su relación con la modelo Elena Christensen, y ahora Kruger ha querido desvelar en una entrevista extra de V que el segundo hijo del actor ha sido una niña y que a pesar del esfuerzo que supone en la maternidad es una experiencia muy gratificante. Sin embargo, la actriz no ha desvelado el nombre de su hija. La pareja ha guardado su privacidad durante el embarazo, noticia que nunca anunciaron incluso a pesar del evidente estado de gestación de la actriz en el Festival de Cine de Cannes el pasado mayo. La pareja se conoció en 2015 mientras trabajaban en la película Sky, pero no hicieron público su romance hasta 2017, poniendo el broche de oro a su amor el pasado noviembre con la llegada de su pequeña, que supone una nueva etapa que seguro están disfrutando con plena felicidad.